La Secretaría de Encuentro El gran interés, o por lo menos yo que no practico el yoga y es un mundo nuevo, para mí vi el gran interés que tiene la comunidad en este tipo de actividades. Y también lo vimos como un potencial turístico, si se quiere, y lo tratamos de abordar desde mi área, desde la Secretaría del Entrevisto, como tal. Bienvenidos, y como dije antes, ojalá sea el puntapié inicial para futuros encuentros de yoga aquí en Calafate y las actividades que quieran desarrollar. Todos los éxitos, muchas gracias. La Secretaría de Encuentro Felices, sorprendidas y maravilladas ante la propuesta y la recepción de las personas que vinieron. Mucha gente de afuera, de regional, ¿no? Maravilladas también con la propuesta y con la programación variada que tuvo. Uno de los puntos por ahí que más esperaban todos era el hecho de ir al glaciar y poder trabajar un poquito ahí. El clima no acompañó, pero eso no lo frenó e igual fueron hasta allá. Yo creo que el clima sí acompañó, porque fue un regalo también para la meditación, para que las personas sientan este encuentro, ¿no? De introspección, de lo que es la meditación, de lo que hablaron, de lo que habló nuestro maestro. Así que, sí, más allá de todo eso, acompañé. Hubo distintas charlas. Resumamos un poquito qué fue todo lo que estuvo incluido dentro de esta triple jornada. Bien, como novedoso, por ejemplo, en la ceremonia de inauguración fue dividida en dos partes. La ceremonia formal de presentación del evento, los invitados, las autoridades. Luego, posterior a eso, se dio el inicio de la ceremonia espiritual de un evento, ¿no? Que es un ceremonial muy típico, que nosotros no estamos acostumbrados, que se hace alrededor del mundo, en todos los festivales espirituales, digamos. Entonces, estuvo llena de partes, de ceremonia acerca del altar, con todos los invitados, mucha simbología. Eso fue novedoso para todos aquí. Y luego, ayer, con el broche de la nieve, de la meditación, de los mantras en el glaciar, luego vinimos aquí, surgió una clase espontánea de Taraka Yoga, donde la gente vino y había quedado con esas ganas de la clase abierta. Y como estaba malo el clima, se acercaron al Zoom, y aprovechamos ahí a la profesora Claire da Rosa, que vino de Brasil, y ella les hizo una clase en Taraka Yoga. Luego continuó un ciclo de charlas variadas, así, el profesor Isidro Fernández con Ayurveda en el siglo XXI, los chicos de la comunidad Yantimandir con Yoga para el corazón, respiración, meditación, mantras, lealtad obediente a la intuición, por suami yankara. Karsten Hormann, que es algo nuevo, que es la parte de coaching. ¿Y qué hace Karsten en un festival de yoga y espiritualidad? Justamente ese puente entre la parte empresarial y la espiritualidad. Y él está creando ese puente y lo lleva por todo el mundo, su visión, como él ve la parte espiritual de las empresas, y cómo trabajar desde ahí. Fantástico, tuvo una recepción excelente. De hecho, hoy, cuando iniciamos su taller a las 8 de la mañana, habían empresarios locales interesados en esta propuesta de Karsten, y bueno, él sembró aquí una cuestión nueva en lo que es el calafate. Así que estamos felices. Y se nota en la gente, de hecho, en este momento, si enfocamos para aquel lado, surgió una clase espontánea, porque recién estaban charlando y bueno, empezaron con algunas preguntas y ahí empezaron directamente con una clase acá, en este momento, que surgió de la nada, no estaba programada, ¿no? Así acontece, exactamente. Estamos en un lugar y una pregunta lleva a una clase. Él está ayudando a personas que tienen hernias de disco. Entonces, le está dando posturas y prácticas para su hogar, para que puedan manejar y solucionar ese problema. Él es especialista en columna vertebral. Entonces, esa clase espontánea que surgió ahí, tiene que ver con que cada uno de ellos tiene una patología distinta. ¿Cómo se cierra todo este evento? ¿Cómo va a ser el final? Bueno, tenemos pensado una ceremonia de cierre, un feedback de los invitados especiales, cómo se sintieron, cómo fue esa experiencia aquí en Patagonia. Un cierre del evento en sí y un festival de folclore, donde presentamos ese folclore local que tenemos nosotros, que ayer también se presentó, la Escuela Municipal Raíces de Hielo y el ballet folclórico Puey Capurún, que estuvieron dándonos ese show magnífico donde nuestros invitados quedaron boquiabiertos. Hoy está Tradiciones Argentinas. Y cerramos con otra novedad para la región, que es un recital de música kirtán, que es la música esa tranquila, de mantras, que escuchás cuando asocias el show a la espiritualidad, bueno, a cargo de los chicos de la comunidad Yantimandier. Bueno, que terminen disfrutando todo esto y que vivan el cierre como corresponde. Espectacular. Felicitaciones. Gracias a ustedes y por acompañarnos también y por confiar. Gracias. Gracias.